El presidente del Patronato de la Fundación Burgos por la Investigación de la Salud, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, ha anunciado esta mañana que la Fundación aspira a convertirse en Instituto de Investigación. Tenemos la idea de que, hombre, nos gustaría ser un instituto reconocido por el Instituto Carlos III, que es el que reconoce los Institutos de Investigación Sanitaria. Pero, mientras tanto, eso requiere un número de investigaciones y de proyectos que todavía no estamos en ese nivel y, entonces, además está muy limitado el número de institutos en este país. Por lo tanto, de momento lo que habíamos planteado era hacer un instituto conjuntamente con la universidad, que indistintamente puede ser con la Universidad de Burgos o con la Universidad de Valladolid, en función de un poco de los proyectos que podamos tener. Ortiz de Valdivielso ha destacado que actualmente han presentado el proyecto en la Junta de Castilla y León con la idea de ser reconocidos como tal por el Instituto Carlos III, algo que, como apuntado, requiere un número elevado de investigaciones y proyectos en los cuales el Hospital Universitario de Burgos todavía no se encuentra. Hasta que eso llegue, el presidente del Patronato ha señalado que la intención es crear un instituto de la mano de o bien la Universidad de Burgos o bien la de Valladolid. Ortiz de Valdivielso ha señalado que la ventaja de convertirse en instituto es poder optar a convocatorias de subvenciones más importantes, por lo que supondría un revulsivo económico dentro de la investigación. El presidente del Patronato ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los 25 años de la Fundación Burgos por la Investigación de la Salud, donde ha destacado que a lo largo de todos estos años se han llevado a cabo un total de 1.750 proyectos de investigación. Solamente a lo largo de 2015 se gestionaron un total de 206 proyectos de investigación, de los que 32 se iniciaron ese mismo año. Además, se llevaron a cabo 174 ensayos clínicos, 44 de ellos nuevos, que dieron lugar a 10 tesis doctorales. En total, se editaron 239 publicaciones con un factor de impacto de 825 puntos, lo que supone que el Hospital Universitario de Burgos quedó en segunda posición, tan solo por detrás de Salamanca en el ranking regional. Esta efeméride será conmemorada en el acto académico de fin de curso, que tendrá lugar el próximo 22 de junio de este año.